El Comité Directivo de Exalumnos del Colegio Valladolid sumará esfuerzos con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal para la realización de la tercera semana regional PYME que se realizará en esta capital. Este evento tiene una muy especial importancia porque es el único foro que tenemos en Michoacán de acercamiento entre varios sectores, los productivos, el educativo, la iniciativa privada y el gobierno. En esta exhibición habrá la oportunidad para todos los emprendedores de conocer los distintos apoyos que pueden tener de parte de los tres niveles de gobierno. Este evento permitirá concientizar a los pequeños y medianos empresarios sobre la importancia que representa la capacitación y tengan compañías sostenibles. Buscaremos la manera de convencerlos de que es necesaria la capacitación para que emprendan negocios y para que hagan crecer sus negocios. En este foro encontraremos todo lo necesario en cuanto a información y comunicación para que los emprendedores puedan realizar sus ideas, hacer las empresas sostenibles y que puedan hacer crecer también los que ya tengan una empresa formal. Un grupo de personas que busca la inversión en Michoacán son quienes han organizado esta semana con lo que se estimula el emprendurismo. Tiene una particularidad muy específica que es que la sociedad civil, la sociedad moreliana, un grupo de estudiantes de una escuela como el Colegio Beaolid, de una educación y de unos valores que han sido parte fundamental de Morelia y de Michoacán, de un presidente de la República que también es un ex-aval y es moreliano. Pues esta semana conjunta no solamente los esfuerzos del gobierno del Estado, del gobierno federal y del gobierno municipal, sino también de la sociedad civil. Aquellos que ya salieron y que quieren empezar una empresa, porque como siempre se menciona, empezar una empresa, tener esa cultura del emprendedurismo es complicada. No es muy sencilla que la gente tome riesgos, que los países tengan una cultura y que los jóvenes lo vean así. Este evento a desarrollarse del 21 al 25 de noviembre se espera la participación de 350 empresarios. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. ¿Cuál es su proceso cuando se abren y se cierran y por qué se cierran?